¿Qué es la libertad? En sí, la libertad es muy complicada, pero es algo que creo que todo ser humano quiere. Es algo que todo ser humano le gusta ser libre, sentirse libre, poder incluso salir de clases tranquilamente, incluso sentirse libre después de salir de clases, aunque puede que sea una tontería o no, pero es la verdad. La libertad, en sí, la libertad yo la defino como algo así, hacer lo que te dé la gana, pensar lo que te dé la gana, tiende que claro, cumplir las normas, sobre todo por parte privada puedes hacer lo que quieras, sí o sí, y estamos en una época, ya que privadamente puedes hacer lo que se te ponga ante los cojones, pensar lo que se te ponga ante los cojones, así que, ¿somos libres? Yo pienso que sí. Y sí, hay normas, y estoy de acuerdo con muchas de las normas que existen. Así como así, que por eso estoy de acuerdo con el artículo 13, y los sistemas de copyright, cuando seáis autores de libros y esas cosas, pues pensaréis como yo. Y también por el hecho de que más nos beneficia, más de lo que realmente es. Si no, ya tengo un vídeo al respecto, el cual os hablo, que es lo de las conspiraciones y todo eso, os dejo en la descripción, esa es la segunda parte, pero os recomiendo los dos, para comprender en sí el vídeo. Entero, porque ver solo la segunda parte cuando, en sí, tiene una correlación todo, os dejo mejor los dos, pero aún sí hablo del artículo 13 en el segundo vídeo. En sí, por eso, soy más liberal en ese sentido. El sistema político, me tiro liberal en izquierdo, central, aproximadamente. Ese es mi sistema político en mi defensa. Pero eso no quiere decir que sea correcto, ni el exacto, ni nada parecido. No, tampoco voy a decir aquí, en plan, porque soy eso, ni nada, tampoco quiero meter política. Pero pienso que, igual que debemos de ser libros, debemos de tener unas normas. Tanto sociales, en parte, como también normas en cuanto a cosas del estado, cosas normales, o sea, físicas. En las normas, en las cuales, claro, no puedes hacer lo que te dé exactamente todo lo que quieras. Matar, matar no es legal, robar tampoco, hurtar tampoco. Ni tampoco hacer daño a alguien, agredirle, ni hacerle bullying, ahora. Ni hacer acoso a una mujer, ni violar a una mujer, pues obviamente, son necesarias esas normas. Creo que todos pensamos exactamente igual. Igual que tampoco diría ser normal agredir a un hombre, supongo. Pero eso, supongo que sería para otro vídeo. Pero da igual, sigue siendo una agresión, igualmente. Una violación en tus derechos, una violación a tus libertades, afía a cabo. En plan, si alguien te asesina, te está violando tu libertad de vivir, afía a cabo. Y afía a cabo es un derecho de todos, y de todas. Por eso pienso que debemos de tener normas. Porque si no hay normas, esto sería una anarquía. Y ya sabemos cómo funcionan las distopías. Nunca funcionan, amigos. Nunca funcionan las distopías. Menos las anarquías han funcionado, de momento. A no ser que el ser humano cambiara pacíficamente. Y el ser humano nunca ha sido pacífico. El ser humano de por sí, si no ha demostrado ser violento. Si no ha demostrado querer enguerrear y hacer ese tipo de cosas. No somos muy pacíficos. No. No creo que pueda existir la paz al 100%. Siempre seremos muy de guerras y mucho de esas cosas. Así que a lo mejor no podemos cambiar nuestro horrible pasado, nuestro oscuro corazón. No todos. Siempre hay excepciones. Siempre hay países que intentan ser pacíficos. Y que me sorprenden bastante. A lo mejor podemos ser pacíficos. Pero pocos lo demuestran. Aún así, aún así, no estamos hablando de paz. Estamos hablando de libertad. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que hay libertinaje también? Pues en internet. Y un ejemplo de ellos es Twitter. Libertinaje absoluto en internet. Puedes decir lo que quieras, acusar a alguien lo que quieras en Twitter sin tomar ninguna consecuencia. A mí hay mucha gente. Mucha. Y no hablo de boca y yo no soy nada famoso. Mucha gente. No tanta. Quizá unas 30, 20, no sé, 15. No sé, no les he contado siquiera. Siquiera se hacía caso. He discutido con ellos. Y me han estado mirando tanto mi canal como mis cosas. Y ahora he enseñado la cara. Como persona valiente que soy. ¿Sabes lo que me importa? Un bledo. ¿Me importa un pepino? No creo que van a saber dónde vivo. Ni siquiera lo digo. Valle de metric. Piso menos 64. Apuntad chicos, apuntad. Un poco de amor. Pero, sí. Las redes sociales. Es. Libertinaje absoluto. Puedes decir lo que quieras. Puedes hacer lo que se te dé la gana. Puedes boicotear a alguien. Sin tomar consecuencias de alguien. De nada. Sí, bueno, es verdad que si tienes un jefe. En plan, que sabe tus redes sociales. Pues entonces ahí dices. Si viera a tu jefe lo que haces, madre mía. Te despediría de una manera. Pero somos muy cobares los seres humanos. Son muy cobares la mayoría de Twitter. Son muy cobares. Empiezan a atacarte tranquilamente. Te llaman de todo. Intentan atacar personalmente cuando se rescatan sus argumentos. Ahora dilo sin llorar. Bla, 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 bla. Y pienso que Internet necesita también unas normas. Por eso he hablado de libertad y libertinaje. Porque Internet necesita unas normas. Internet necesita pues algo que básicamente tenga que cumplir algo. Y empezando primero con el copyright. Yo soy escritor. Soy poeta. Digamos, también. Y bueno, he escrito cosas. A mí no me gustaría que me las rebasen. No me gustaría que se hicieran con ellas. Y dijeran, ah, pues no sé de quiénes son. No son mías, pero no voy a dar el nombre a la persona que sepa de quiénes son. Porque yo qué sé. Pero aquí las tienes. O puede que no diga nadie. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Vale. Da una referencia. Al menos. Y por eso quiero que esté el artículo 13. Porque hay muchas personas. No sé exactamente en dónde. Entre ellas, a mí no me acuerdo yo. Que ponían dibujos. Que a saber si eran suyos o no. Pero no tenían firma. Y claro, dices. ¿Son tuyos? ¿Son de otra persona? ¿De quiénes son? ¿Hola? A ver. A ver nos ponen la referencia. Y no puedo asegurar de que puedan ser de la persona. Si no, fírmalos. Madre mía. ¿Qué te lo pueden robar? Fírmalos. Ten tu seguridad. Es que el libertinaje, amigos. Y es que no queremos cambiar internet. ¿Qué va? ¿Qué diceis que vosotros? La cosa no es cambiar internet. No. Porque son irresponsables. Sí. 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 Son nada. Son subnormales. La mayoría son unos cobardes. Que se ponen en internet. Porque no son valientes. Son el típico bullying. Que básicamente va con sus 50 amigos a por una sola persona. Y ya está. El problema de amor. Ya no es la libertad. Sino las elecciones y las acciones que cada cual hace y realiza. Esto es lo que pone aquí debajo. Ser libres no nos lleva solo a realizar acciones malas. Sino también a realizar acciones buenas. Y eso es muy cierto. Y aparte. De que si somos libres. Con nuestras reglas. Normas. Y aún así. Hay cosas. Que no están bien. Porque no están bien. Imaginaros. Si no hubiera normas. Sería literalmente internet. E internet es una semi-anarquía. Donde absolutamente nadie manda. Es la jungla. Es. A ver quién es el más fuerte. Quién es el más valiente. Quién es el que se atreve a todo. Quién es el que. Les va a dar igual. Cuántos argumentos tengas. Les va a dar igual quien tenga razón. Lo importante. Es saber quién acosa más. Y quién incita más al odio. Y hay mucha incitación hacia el odio. En las redes sociales. Es yo donde estoy. La mayoría. Es en Twitter. Yo donde sé. Es Twitter. Donde si quiero que me insulten. Voy a Twitter. Serios. Y solamente. Si puedo. Si quiero ganar mi odio. Seguramente me intentaría ganar odio. Sin embargo. Ahora mismo estoy en Twitter. Como una especie. De hibernación rara. Pero podría hacerlo. Perfectamente. Igualmente. Intentaría sencillamente decir. Cuáles son mis opiniones. Al respecto de qué. Cuáles son mis opiniones de tal. Pero. Últimamente. Un poco. No quiero saturar el tema. No me gusta saturar temas. No soy como la prensa. Y si me acaso de un tema. Dejo de hablar de ello. Ya está. No hay más. Pero. Es eso. Es libertad. Esos libertenaje. Y pienso que. Sí. Somos libres. Pero no hay que abusar a nuestra libertad. Para hacer que esa persona. Que también tiene su libertad. Deje de tener su libertad. Para poner nuestra libertad. Por encima de la suya. Es así. El mundo. Por eso pienso. Que el artículo 13. Es un comienzo. Al fin. Acabo de poner en internet. Unas normas. Los cuales. Hace cumplir. Porque necesita unas normas. Las necesita. Y esas. Nos protege. Al fin. Acabo. En serio. Vieros el vídeo. Vieros el vídeo. En serio. A lo mejor es muy pasado. Es muy rollo. Lo sé. Lo sé. Yo lo he hecho. Es muy rollo. A lo mejor tenéis que leeros. Todos los artículos. Pues sí. Es un rollo también. Pero son las normas. Y realmente nos protegen. No nos están atacando. Ni van a quitar los memes. No. Para nada. Que va. Se lo han inventado. Ni siquiera se lo han leído. En serio. Os lo juro. Leerlo. Leerlo. Os juro que en ningún artículo. Pone que van a quitar los memes. Ni hablan de los memes. Ni nada. O sea. Hablan de ello. Pero en plan. De lejos. Y si que. Básicamente. Protege los memes. Es que. Hablan sin importancia. Sin formación. En serio. Veroslo. Veroslo. O sea. Sois libres. De hacerlo. Sí o no. Pero. En parte. Es mejor que lo veáis. Y os informéis. Antes de hablar. Tanto por una parte. Como por la otra. Como yo digo. Para saber la verdad. A veces. Hasta mirar. Hasta las mentiras que cuentan. E insisto. De nuevo. Miraros. La otra parte. Siempre. De igual a quien. De igual si le odias. De igual quien sea. Si es tal o quien. Si soy yo o u otro. Pero miraros. La parte de cada uno. Incluso la mía. Si a lo mejor no tengo razón. A lo mejor me confundo. Quizá. Pero al menos yo aporto pruebas. He ahí la diferencia. Hasta cuando deja ser una falacia ad populum. Y en eso. No dejo en el primer. Vídeo de la parte uno. Todo está relacionado. Es que. Hay que. Dejar de decir que. Ah es que nos están privando de la libertad. Dejar de atacar con lo mismo. De la libertad. Que si. Hay que mi libertad. Hay mi libertad. Que me van a quitar la libertad. De poder publicar memes. Oh dios mío. Que hago. Como todo. Amigos míos. Es relativo. Y hay dos cosas infinitas. Medio el universo. Y la estupidez humana. No estoy seguro de lo primero. Dijo Einstein. Así que nada más. Amigos. Eso es todo por hoy. Suscribiros. Y darle un buen like. Y compartirlo con vuestros amigos. Compañeros. Lo que sea. Creo que este vídeo puede ser interesante. Y más o menos. Es para explicar bastantes cosas. Y sobre todo. Lo de internet. Y tanta libertad. Hablaré. Aparte de la libertad. De otras cosas. Como lo del género. Lo de. En tantos géneros que hay. Supuestamente. Si. Si tengo que llevar la contraria. A quien sea. Tengo que llevar la contraria. Igual quien sea. Si tengo que llevar la contraria. Pero. Es así. Es así. Ya está. No hay más. Vale. Adiós. Y hasta la campanita. Es que eso nunca lo digo. Hasta la campanita.